el rock latinoamericano se viste de luto tras la muerte de uno de sus máximos exponentes marciano cantero quien ha fallecido a los 62 años el líder de la icónica banda los enanitos verdes fallecía este jueves para tristeza de los millones de seguidores del grupo en todo el mundo en agosto marciano estuvo ingresado en la clínica de cuyo de la ciudad de mendoza al tener fuertes dolores abdominales y serle detectado una afección renal la situación terminó con la estirpación del riñón y parte del vaso poco después hubo complicaciones y el riñón que le quedaba no respondió su hijo javier cantero informó la triste noticia de su partida lamentablemente no pudo superar las complicaciones quiero agradecer personalmente a todos los fans a todos los amigos de la vida a la familia todos los rezos y el apoyo que hemos recibido en estos días después de la operación hubo momentos no tan buenos pero hoy estaba un poco mejor aunque la situación era crítica la verdad es que el panorama no era bueno cantero perteneció a una de las bandas de rock de más éxito en latinoamérica tras siete años alejado el pasado abril los enanitos verdes retomaron los escenarios para celebrar su 40 aniversario en una gira por varios lugares siendo el 14 de agosto en orlando su más reciente concierto paz a su alma en la caja de comentarios dime qué opinas